Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Al toser o estornudar, cúbrase con el antebrazo, nunca con las manos. Si presenta síntomas de alarma, como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de dos días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.